hola amigos me han traído un tronco que ha estado por ahí lo ha recogido quieren que les haga un león vamos a hacerle un león vamos a hacerle la cara aquí las patas para acá estamos trazando y lo van a ver el proceso síganme la cara de león estamos avanzando ahí está el avance amigos miren ahí está la carita del tronquito de un tronquito ahí está el pelaje ahí está el avance ahí avanzando el león está la cola ahí está el cuerpo a la parte de atrás la cola pero sus patas ahí avanzando en la desviación tenemos que agarrar para la instancia es en la parte de atrás y ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.